bienvenidos bienvenidas a la gran noche de la radio fue esa experiencia de la conducción hermosa divina muy bien es con mi compañero re lindo el acercamiento de petinato para muchos sorpresivo si para vos fue sorpresa te agarró desprevenida imaginaba que si estaba se podía acercar no imaginé de ninguna manera me llamó la atención que estuviera invitado pero después dije no bueno que se yo ni pensé que se me iba a acercar jamás lo pensé me senté dos minutos a descansar y se apareció y apareció no lo esperaba en lo más mínimo además tenía cero expectativa yo no pensaba hablar de este tema no pensaba para nada hacer ni mención porque tuvimos una charla muy corta no fue no fue en malos términos tampoco fue una charla amigable y yo no pensaba mencionarla al otro día vi que él dio una nota a nancy dure en donde me nombró hijo no recién estuve conversando lo más bien con carina masoco como que estaba todo fantástico y la verdad es que dije bueno a ver si él di una nota me menciona dice estuve charlando lo más bien con ella no tengo por qué bancar su su discurso porque realmente no fue una charla en donde de che robert de la semana que viene venite a comer a casa con tu lado lo que pasó fue que petinato se acercó y me pidió disculpas y yo acepté sus disculpas nunca di detalles y no los no los voy a dar como tampoco voy a dar los detalles de esta charla que yo tuve con él que habrá durado dos minutos en donde él me pidió disculpas y yo se las acepté valoro que se haya acercado y me haya pedido disculpas después este lo demás este queda en el ámbito personal y privado un capítulo cerrado para mí sí para mí ya estaba cerrado antes o sea esto es como estás en el 7